Bien, continuamos aquí con más información en TV Noticias 7.3. Habíamos dado la información de último minuto sobre el impedimento de salida del país de Pedro Chavarri por nueve meses. Estamos en comunicación con Cruz Silva, abogada de IDL, para que nos comente sus primeras impresiones sobre esta decisión del Poder Judicial. Cruz Silva, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la llamada. En efecto, la ciudadanía está que recibe con gran sorpresa lo que acaba de suceder, ¿no? Un impedimento de salida por nueve meses contra un fiscal supremo aún en ejercicio, el doctor Pedro Chavarri. Y esto está relacionado directamente al alto nivel de indicios respecto del encubrimiento presunto que estaría ejecutando el fiscal en sus funciones en relación a la investigación que viene llevando a cabo el fiscal José Domingo Pérez y que encubre no solamente los delitos propios de encubrimiento, sino también de obstrucción a la justicia. Y esto sería parte también de los indicios que lo indicarían al señor Chavarri como presunto integrante de esta red criminal que el fiscal Domingo Pérez está investigando. Es bastante delicado, bastante grave, que a un fiscal supremo nuevamente en funciones le hayan señalado nueve meses de impedimento de salida del país. Esto no ha ocurrido en años anteriores en toda nuestra historia democrática. ¿No hay entonces antecedentes de un caso que a un fiscal supremo se le haya tomado tal decisión? Exacto, exacto. Y sobre todo que haya estado ocupando el más alto cargo que es la Fiscalía de la Nación y que haya incluso en ese momento está sujeto aún por ejecutarse todavía por parte de las propias juntas fiscales supremas la medida cautelar del Colegio de Abogados de Lima que al inhabilitarlo provisionalmente su colegiatura tendría que dejar de ejercer las funciones. Entonces, la orden de impedimento de salida no hace más que corroborar que lamentablemente tenemos un alto integrante del sistema de justicia relacionado con esta red criminal. Como le digo, no hay antecedente y sobre todo respecto de una investigación que está en curso, lo relacionado con los fujicopteles y todo lo demás del caso de la vallato, al estar todavía en investigaciones, evidencia que la permanencia del señor Chavarri en la Fiscalía Suprema es evidentemente un obstáculo para estas investigaciones. Yo creo que Zoraida Ábalos, la actual fiscal de la Nación, va a tener que poner en consideración de la Junta de Fiscales Suprema a evaluar la ejecución de la medida cautelar del Colegio de Abogados de Lima. Ahora, ¿y esta decisión sería tomada como argumento por los recientes casos del deslacrado de las oficinas o también por las investigaciones que tiene el Congreso de la República, que me parece que son seis, ¿no? Y que todavía ni siquiera se han abierto. Sí, hay denuncias constitucionales por diversos hechos, ¿no? Por diversos hechos concretos. Pero mire, la orden de impedimento de salida del país está relacionado con la movida de las cajas de una oficina lacrada que pertenece a las investigaciones del caso fujicocteles. Entonces, esto lo involucra al señor Chavarri en el caso también de fujicocteles, que no es raro. Pero recordemos que ya existían indicios, por ejemplo, el chat de la botica y la consideración de algunos colaboradores eficaces relacionado a su posible pertenencia a la red criminal de los famosos Cuellos Blancos, que es otra investigación. Entonces, este posible delito de encubrimiento con la movida de las cajas de la oficina de su asesor lo estaría involucrando directamente con indicios de responsabilidad en estos otros dos grandes casos. No solamente es un presunto encubrimiento concreto, sino que ya se comienza a evaluar que estaría comprometido con estos otros casos, ¿no? Entonces, estas cajas que se han extraído, que según las informaciones eran tres, ¿tienen documentos? ¿Hay ahí alguna información comprometedora de Fuerza Popular? Eso es lo que justamente no se puede determinar y es justamente la gravedad de todo este problema, ¿no? Esas tres cajas no sabemos si contenía o no material importante y por eso el interés de retirarlas, a pesar de que estaba lacrado el ambiente. Y eso, lamentablemente, salvo lo que digan los colaboradores eficaces de por qué supuestamente tenían que sacar esa documentación o ese material, nos daría más luces de que en efecto el asesor y sus altos mandos, como el propio fiscal de la Nación de ese entonces, habrían estado relacionados con el encubrimiento del caso, las responsabilidades de los fujimoristas en el caso de los fujicocteles. Entonces, ese es el serio problema, ¿no? Estamos hablando de un posible material probatorio de responsabilidades que ya puede haber sido desaparecido, manipulado, recortado, manejado, y justamente esto está directamente afectando a las investigaciones, sobre todo cuando estamos hablando de documentos que han estado en manos de gente de confianza de la autoautoridad del sistema de justicia que es el fiscal de la Nación. Entonces, ese es el serio problema, esa es la gravedad. Ahora, Cruz, si el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria toma esta decisión de solicitar el impedimento de salir del país o dictar esta orden, se supone que habría algún tipo de peligro, ¿no?, de fugar. Así es, así es. Mira, está configurándose, es increíble el paralelo, un similar al caso de César Inostrosa Pariachi. Cuando saltan los audios al señor Inostrosa también se le dicta un impedimento de salida del país que, recordemos, es el que luego él vulnera y por lo que luego aparece en España. Entonces, este impedimento de salida, que es una restricción al derecho fundamental de la libertad y de desplazarse libremente en el mundo, responde a, primero, que hay indicios de involucramiento con el delito que se le imputa, que es este encubrimiento. Segundo, de que hay problemas de la pérdida de documentos, ¿ya? Hay problemas para, digamos, de peligro respecto del material probatorio. Y tercero, lo más importante para este caso concreto, de sumado uno y dos, el peligro en efecto de fuga. Ahora, yo no sé, creo que es importante que el juez también evalúe posteriormente qué otras medidas pueden darse para poder resguardar el material probatorio. Recordemos, Chávarri en ese momento es fiscal supremo y se mantiene en el cargo cerca a documentos, información personal que podría aportarse para la investigación y no obstante, al estar en sus manos, en su poder, en su dominio, podría estar obstaculizando y pervirtiéndolo para que ya no pueda demostrar algunas presuntas responsabilidades. Por eso es tan importante que se retire del cargo. Fiscal Supremo, ¿es peligroso que siga siendo Fiscal Supremo? Sin duda, sin duda. Él como Fiscal Supremo tiene acceso no solamente a todos los pisos de la Fiscalía, sino también por sus propias funciones, trabaja a par a par con los otros Fiscales Supremos que recuerden, recordemos, ¿no? No solamente Chávarri, sino también se ha puesto en tela de juicio las responsabilidades de dos Fiscales Supremos que justamente a él lo mantenían en el poder, que es el doctor Tomás Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Entonces, ellos tienen la mayoría actualmente en la Junta de Fiscales Supremos, tres de cinco, y podrían estar tratando de tergiversar el material a los que ellos por su función tienen acceso. Entonces, eso es lo que no entiende la ciudadanía, ¿no? La Fiscal de la Nación actual ha declarado en emergencia, el Ministerio Público ha propuesto algunas medidas, va a iniciar una investigación respecto de Pedro Chávarri, pero lo mantiene cuando todavía ya se encuentra sometido a una medida cautelar que lo separa de la función. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que, ante esta nueva medida de impedimento de salida del país, que evidencia un presunto delito del señor Chávarri, se tiene que ejecutar la medida cautelar del Colegio de Abogados de Lima. No hay otra forma, no hay otra forma de sacarlo del cargo y proteger la investigación. Bien, Cruz Silva, muchas gracias por tus aportaciones y la deferencia con TV Perú, y gracias por esta comunicación. Abogada de IDL, Cruz Silva.